En Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió las observaciones preliminares de su visita a Colombia. Advirtió sobre el aumento de los niveles de violencia y la lenta implementación del Acuerdo de Paz. Juan Camilo Berlano, ¿qué más dice el reporte? Ana Milena, que hay una falta de coordinación entre agencias del nivel central y territorial que ha impedido avanzar con la implementación del Acuerdo de Paz, así como también las divisiones, polarización política, pero también habla de un fortalecimiento y expansión de los grupos armados por cuenta del control que tienen sobre territorios y sobre rentas ilícitas, particularmente el narcotráfico. Dice la CIDH que ese fortalecimiento de grupos armados ha derivado en un alarmante número de asesinatos, amenazas y hostigamientos. De hecho, reseña que Colombia tiene los niveles o las cifras más altas de asesinatos y amenazas en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos del mundo y de la región. Reseña, por ejemplo, cifras de la Defensoría del Pueblo, 182 homicidios de defensores de derechos humanos, también de Naciones Unidas, 105 homicidios. Dice que no hay una política integral para la defensa de defensores de derechos humanos, para garantizar la vida de defensores de derechos humanos y que la Unidad Nacional de Protección enfrenta varios retos. También expresa alarma por el asesinato de 425 firmantes del Acuerdo de Paz del año 2016 y hace una serie de recomendaciones, como por ejemplo, alinear las actuales negociaciones en el marco del proceso llamado como Paz Total con lo ya acordado, con la hoja de ruta establecida en el Acuerdo de Paz del año 2016. También pide mejorar la labor de investigaciones de los responsables de asesinatos de líderes de defensores de derechos humanos y de líderes sociales y fortalecer la Unidad Nacional de Protección, entre otras recomendaciones.